Buenas, buenas por acá. Les dejo esta recetaza de tarta de atún a otro nivel. ¿Por qué? Porque le puse una cantidad de verduritas a mi gusto que realzó un montón el sabor. Agarré el multi y le puse morrón colorado, morrón verde, una cebolla chica, un poquito de tomate, berenjenas, berenjenas las moradas le puse, pero es lo mismo, lo que tengas. Mezclé todo con dos latas de atún, una al natural y la otra era al natural y con aceite, para que le dé un poquito más de gusto. Bati dos huevos, lo salpimenté, más pimienta que sal y todo eso lo incorporé a una sola tapa de tarta que está llena de semillitas. La verdad es que hoy era algo express y les quería transmitir ese concepto, así que lo puse en la sartén de 24 y puse todo el relleno ahí. Incorpore dos tomatitos cherries y un montón de trocitos de queso azul y no saben lo rico que quedó esta tarta espectacular que en 25-30 minutos, como mucho fuego mínimo, la tenía lista. La tienen que hacer porque es súper, súper saludable y queda muy sabroso. La verdad que con todas esas valvuras que además estaban todas en crudo, se cocinó todo perfecto y quedó riquísimo. Así que espero que les guste y la puedan hacer. Besos y que tengan re linda semana.